En el marco de la celebración por los 231 años de la enseñanza de la ingeniería en América, es una ocasión inmejorable para destacar la contribución de la Facultad de Ingeniería a la educación, la investigación y la extensión de la cultura en el país. El largo trayecto histórico de la entidad congrega tradición, rigor académico y respuesta puntual a los desafíos de su tiempo. En suma, es un proyecto social con amplio perfil de futuro que enriquece a todas y todos los mexicanos. El balance de estos últimos ocho años permite sostener que la Facultad ha mejorado en distintos aspectos y que las respuestas dadas a los compromisos iniciales se reflejan hoy en programas académicos de calidad, laboratorios certificados, gestión planeada y organizada, índices históricos de titulación, incorporación a la planta docente de jóvenes talentos con perfil para la investigación, estrategias de atención al rezago escolar, aumento de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores y acciones en favor de la igualdad de género. Las estrategias y las decisiones informadas han contribuido a entregar buenas cuentas, puesto que se fincaron bases sólidas para avanzar hacia nuevos escenarios y alcanzar mejoras sustanciales, en apego a los planes de desarrollo 2015-2019 y 2019-2023, enriquecidos con las opiniones e ideas de la comunidad a través de las encuestas en línea, fortalezas y áreas de mejora aplicadas al inicio de cada periodo. Con orden y racionalidad, se dio un nuevo rumbo a la entidad, con una mística soportada en políticas, valores, metas e indicadores debidamente alineados a las políticas y programas de la universidad. Se llevarán a cabo los proyectos y, por primera vez en la facultad, se elaboraron los planes de desarrollo de las secretarías, divisiones y coordinaciones que guiaron las actividades de los dos cuatrienios. Oferta académica de calidad. La gestión concluye con nuevas carreras y especialidades. Correspondió a esta administración realizar las tareas necesarias para instrumentar las actualizaciones de los 12 programas académicos aprobados por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas en 2015. De esta manera, en el semestre 2016-1 entraron en vigor estos cambios a la par del inicio de la nueva carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, aprobada por el Consejo Universitario el 5 de diciembre de 2014. Frente a un escenario de transformaciones en el campo profesional, se crearon dos nuevas licenciaturas. El 15 de agosto de 2018, el Consejo Universitario aprobó Ingeniería Ambiental, que al semestre 2023-1 cuenta ya con cuatro generaciones y 226 estudiantes. Asimismo, el 12 de febrero de 2020, el Consejo Universitario aprobó Ingeniería Aeroespacial, que después del ingreso de tres generaciones, tiene una matrícula de 490 estudiantes. El Programa Único de Especializaciones en Ingeniería se fortaleció con las nuevas opciones en Manufactura y de Exploración Petrolera y Caracterización de Yacimientos, aprobadas por el Consejo Universitario el 22 de marzo de 2018 y el 12 de febrero de 2019 respectivamente. Y posteriormente, con la aprobación el 8 de diciembre de 2020, de tres nuevas propuestas en los campos de Ingeniería Financiera, Agua Subterránea y Exploración y Aprovechamiento de Recursos Geotérmicos. Adicionalmente, las especializaciones en Sistemas de Información Geográfica, Usos Directos y Aprovechamientos de la Energía Geotérmica, Minería Sostenible y la de Logística se encuentran en proceso de aprobación final por las instancias colegiadas de la universidad. Por otra parte, el jueves 8 de septiembre de 2022 se presentaron ante el Comité Académico del Posgrado en Ingeniería los tomos 1 y 2 de las propuestas de creación de los programas de maestría y doctorado, tanto de Ingeniería Aeroespacial como de Ingeniería Biomédica. Actualmente, se está a la espera de su evaluación final. El distintivo de la gestión ha sido el irreductible compromiso con educación de calidad, que en los hechos ha sido el camino para mantener la acreditación de 12 programas conforme al marco de referencia 2014 del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI, en 2016. Y apenas dos años más tarde, mucho antes de su vigencia, optar por obtener ese mismo aval, pero de acuerdo con el marco de referencia 2018, de carácter internacional, como parte del Acuerdo de Washington, signado por organismos evaluadores internacionales. El mérito de ambos procesos radica en responder a nuevos paradigmas de evaluación y, por lo tanto, estándares y criterios de mayor rigor respecto a los marcos anteriores con el propósito de ofrecer programas sustancialmente equivalentes a los del Acuerdo de Washington, caracterizados por el reconocimiento mutuo de los perfiles de egreso, condiciones favorables de movilidad profesional y mayores facilidades para cursar posgrados en instituciones que forman parte de este marco. En 2021 se realizaron, por una parte, auditorías de seguimiento cuyos resultados refrendaron la acreditación de los 12 programas, al tiempo que se acreditó, por primera vez, Ingeniería en Sistemas Biomédicos, también conforme al marco de referencia 2018. Las acciones realizadas han sido decisivas para cerrar el periodo 2015-2023 con 13 programas de licenciatura reconocidos por el CASEI que responden a criterios más rigurosos respecto a las acreditaciones previas a 2015. Los resultados anteriores dieron pie a plantearse retos mayores que condujeron de forma inédita a la obtención del sello de Acreditación Europea de Programas de Ingeniería, ERACE, para 12 programas de licenciatura. Reconocimiento internacional que otorga la Red Europea de Acreditación de Educación en Ingeniería, ENAE, por sus siglas en inglés, a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, de España. Este sello es la máxima distinción que un programa académico puede recibir en Europa. Sin duda, son pasos muy importantes que convierten a la Facultad de Ingeniería en la primera entidad de la UNAM que recibe ese aval y la posiciona como la institución que cuenta con el mayor número de programas acreditados por ese sello europeo, dado que 12 de los 22 programas acreditados en México pertenecen a nuestra entidad. Se hizo de la planeación y el orden una divisa fundamental para iniciar el proceso de homologación de todos los laboratorios. Una gran cruzada para dejar atrás la improvisación, sistematizar los procesos, disminuir riesgos, priorizar las necesidades y replicar las buenas prácticas en esos espacios experimentales cuya función es vincular la teoría con la práctica. En un esfuerzo sin precedentes, se logró calendarizar las prácticas, programar el mantenimiento, reorganizar la gestión, disponer de un marco normativo, evaluar el servicio, conocer las necesidades más urgentes, ofrecer capacitación, actualizar prácticas y acentuar las acciones para el control y manejo de residuos peligrosos. En 2015, al recibir los 5 testimonios de recertificación de los laboratorios de ciencias básicas y conseguir la certificación de los de automatización industrial y computación, salas A y B, de las divisiones de ingeniería mecánica e industrial e ingeniería eléctrica, conforme a la norma ISO 9001-2008, se asumió el reto de aumentar sustancialmente esa cantidad en los próximos años. Un siguiente logro consistió en certificar el laboratorio de hidráulica en 2016, al que se sumaron 17 nuevos reconocimientos de calidad en 2018, seguidos de un proceso de unificación de los cuatro sistemas de gestión de la calidad prevalecientes en uno acorde con la norma ISO 9001-2015. En 2021, se sumaron seis nuevas certificaciones a los 25 laboratorios previamente evaluados que vio por resultado 31 espacios experimentales avalados conforme a la norma ISO 9001-2015. De este modo, la meta de aumentar los reconocimientos de calidad se superó en casi tres veces y media en 2021, al pasar de siete espacios experimentales avalados en 2015 a 31 en este momento. Estos logros ameritaron el otorgamiento del Certificado de Calidad UNAM en cuatro ocasiones por parte de la Coordinación de la Investigación Científica. Es muy satisfactorio informar que por primera vez, una entidad evaluadora reconoce que la facultad cumple con los estándares para atender las necesidades de la industria, puesto que la reciente acreditación de los laboratorios de compatibilidad electromagnética y fluidos de perforación, conforme a la norma ISO 17025, abre una ventana de oportunidad a la vinculación y a la generación de ingresos extraordinarios. El Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética se convierte en punta de lanza en la prueba de medición de emisiones electromagnéticas enfocadas a la evaluación de la conformidad de sistemas automotrices, al ser el primer laboratorio en el país acreditado con esos alcances. El Laboratorio de Fluidos de Perforación acreditó la evaluación de la viscosidad para fluidos no newtonianos y el incremento de viscosidad a través del tiempo conforme a los estándares internacionales del Instituto Americano del Petróleo. Por otra parte, se espera que para finales de este mes, el Laboratorio de Producción y Utilización de Biocombustibles también obtenga el certificado ISO 17025 en seis de sus pruebas de acuerdo con los estándares de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales. Estos resultados garantizan la calidad y validez de la investigación, puesto que para instrumentar el sistema de gestión de calidad se perfeccionaron procesos y se realizaron mejoras tanto de infraestructura como las metodologías, con el respaldo del personal académico. Estudiantes Atender en este 2022 a los 13,771 estudiantes de licenciatura y los 1,269 de posgrado requirió maximizar los recursos para dotar a la entidad de la infraestructura, el equipamiento, el mantenimiento y los enseres necesarios para ofrecer servicios educativos de calidad. Al advertir una situación de rezago escolar prevaleciente, se instrumentaron medidas para reducir el índice de reprobación e incrementar la eficiencia escolar de los estudiantes que incluyeron los exámenes con taller de preparación, una cartera actualizada de cursos remediales en las divisiones profesionales, orientación para la elección de módulos terminales, la reorientación de las asesorías de apoyo académico de estudiante a estudiante, los exámenes de diagnóstico estandarizado en línea al inicio del ciclo escolar en ciencias básicas, así como prácticas demostrativas o sustentadas en simuladores, esenciales para mantener la continuidad académica durante 2020 y 2021. Además, se realizaron actividades de probada eficacia como los talleres de ejercicios, las asesorías, las conferencias clase o las tutorías individualizadas que fueron sometidos a la un proceso de fortalecimiento mediante la renovación de estrategias, herramientas tecnológicas y nuevos cursos de actualización docente. En ocho años, mejoró el aprovechamiento escolar y se redujo el rezago de acuerdo con el seguimiento de trayectorias escolares que se realiza desde el segundo año de gestión. De manera objetiva, el análisis de seis generaciones anteriores refleja una tendencia sostenida de aprobación en tiempo curricular de los cursos ofrecidos en el primer semestre en un promedio del 77% desde la generación 2016. En similares condiciones, la acreditación en tiempo curricular de los cursos ofrecidos correspondientes al primer año se mantuvo en un promedio del 69%, mientras que para el segundo año fue del 58%, ambos desde la generación 2016. Finalmente, es importante destacar el incremento sostenido del porcentaje de alumnos que egresan tanto en tiempo curricular como en tiempo reglamentario. Otro distintivo de la gestión fue el aumento significativo de las cifras de titulación. En 2022, se estableció un nuevo máximo al alcanzar 1,855. Así, durante el periodo 2015-2022, se titularon 11,772 de nuestros egresados, un 60.8% más que en el periodo 2007-2014. Además, gracias a las medidas adoptadas, se percibe una tendencia positiva en el porcentaje de alumnos que se titulan en tiempo reglamentario. Con el objetivo de mejorar la eficiencia escolar y ofrecer apoyo académico a la comunidad estudiantil, en esta gestión se aumentó de 8 a 16 las sesiones semestrales de tutoría. Además, se instrumentó el módulo Regularízate-FI en el sitio Tutor-FI para monitorear el aprovechamiento mediante un código de alertas de colores, y se agregarán temáticas como las de igualdad de género, activación física y prevención de adicciones. El 65% del alumnado ha reconocido la utilidad del proceso de tutoría en la aprobación de sus asignaturas de primer semestre a través de la encuesta anual de evaluación. En atención a los estudiantes destacados, se mejoró el Programa de Alto Rendimiento Académico PARA, el cual amplía su base de participación y se logró mantener una tendencia positiva hasta alcanzar 224 participantes en 2022, más del doble de los 110 alumnos reportados en 2015. Desde un principio, se asumió el compromiso de brindar oportunidades a la comunidad estudiantil a través de becas que los motivan a seguir adelante. Así, de acuerdo con las cifras reportadas, se concluye con 9.207 becas otorgadas en 2022, lo que significa que 6 de cada 10 estudiantes de la facultad contó con una de ellas. De manera especial, merecen resaltarse los programas Nacional de Becas de Manutención, Disminución del Bajo Rendimiento Académico, Apoyo Nutricional, CEFI, Fundación Telmex Telcel, y los apoyos gestionados por la Secretaría Administrativa en consideración a que fueron los de mayor cobertura entre 2015 y 2022. A lo largo de este periodo, se otorgó un promedio anual de 8.410 becas en beneficio del estudiantado. Dentro de estos apoyos, se encuentran aquellos brindados por el sector privado a través de programas como Lovnitz Castaños, Moisés Itzcovich, Grupo Val, Fundación Chapopote, Veolia, Chevron, Eni, Asme, Ternium Monterrey Caintra, Smart Sensor y CUC-SPE. Durante el periodo 2015-2022, 693 de nuestros estudiantes realizaron movilidad internacional. Sin embargo, ésta se vio seriamente afectada por las restricciones sanitarias impuestas en los últimos tres años. Con el fin de contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, en estos ocho años se ha estimulado la cultura y el deporte en sus más diversas manifestaciones, tanto de forma presencial como por medios virtuales. Las 146 actividades socioculturales realizadas en Ciudad Universitaria en 2022 son una muestra de ese esfuerzo que incluyó una oferta gratuita de talleres sobre expresión verbal y corporal para hablar en público, redacción, los jóvenes y los impuestos, presentaciones musicales de la tuna, del coro Arcio Vialis, variadas conferencias y 26 cursos extracurriculares e intersemestrales impartidos por la COPADI y las divisiones profesionales. Con una perspectiva similar, en el Palacio de Minería se mantuvo una vasta oferta cultural con la afluencia de 195.768 asistentes en 2022, tras retomar actividades presenciales de gran tradición como la noche de museos, las visitas guiadas, sus talleres y exposiciones. De igual forma, se ofrece un amplio programa de actividades deportivas, salud y recreación que en 2022 se resumió en torneos y actividades de acondicionamiento respaldadas por la Dirección General del Deporte Universitario. En condiciones especiales, esta oferta se trasladó a las redes sociales con un total de 1.397.007 visualizaciones y 12.000 interacciones. En el deporte representativo de 2015 a 2019, la Facultad mantuvo una racha de triunfos consecutivos en los Juegos Universitarios, adosada por merecidas victorias en la Universidad Nacional, otros campeonatos nacionales y la presencia en importantes justas internacionales. Además, en el tema de salud, se acondicionó un consultorio médico para brindar atención básica a la comunidad estudiantil, el cual entrará en operación una vez que se concluya la selección del personal médico a través del Programa de Servicio Social de la Facultad de Medicina. También se pusieron en operación apoyos psicológicos adicionales a los psicopedagógicos que se ofrecen tradicionalmente para atender las necesidades del alumnado que atravesó por una larga etapa de confinamiento por la crisis sanitaria por COVID-19. Al tiempo que se mantuvo una oferta anual promedio de cinco conferencias referidas a temas de igualdad de género, nuevas masculinidades, ansiedad, salud mental, adicciones y control de emociones. Respecto al acercamiento de nuestros estudiantes al mercado laboral, entre 2015 a 2022 se realizaron cinco ediciones presenciales de la Feria del Empleo Conexión Laboral, con una presencia promedio de 5.000 asistentes y 45 empresas o entidades líderes en el ramo de la ingeniería. También cada año se efectuaron sesiones virtuales y presenciales de reclutamiento con una asistencia promedio de 27.000 interesados con resultados muy satisfactorios al lograrse el acercamiento de nuestros estudiantes a ofertas laborales, becas y pláticas informativas. En todo momento, el ecosistema de emprendimiento de la Facultad, liderado por InnovaUNAM, siempre se distinguió por sus acciones de fomento de una cultura emprendedora que fue determinante para respaldar novedosos proyectos de base tecnológica, algunos incluso merecedores de importantes premios como Blizz e InnovaUNAM. De manera global, su trabajo ya acumula 21 empresas graduadas, 245 proyectos preincubados, 160 conferencias y la atención de 29.000 integrantes de la comunidad en dos cuatrienios de trabajo continuo. Con la noble inspiración de aplicar el conocimiento en beneficio de la sociedad, 1.871 estudiantes iniciaron su servicio social en 2022, de los cuales 1.478 lo concluyeron. Algunos de ellos en favor de las comunidades más necesitadas, tanto de la mano de programas universitarios como del grupo de servicio social con aplicación directa a la sociedad. Con esa visión, decenas de estudiantes se sumaron a proyectos multidisciplinarios en municipios de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Tlaxcala y el Estado de México. En esos sitios, los alumnos cumplieron con la loable encomienda de realizar proyectos de sustentabilidad, sistemas de captación de agua de lluvia, diseño de alcantarillado, prevención de riesgos y asesorar a mineros y grupos marginados, ameritando la medalla Gustavo Vaz en numerosas ocasiones. En todo momento, se apoyó la realización de las prácticas escolares, actividades académicas esenciales en el aprendizaje de la ingeniería. Se destinaron los recursos necesarios para atender en promedio 443 viajes anuales entre 2015 y 2019, así como la reactivación, después de cinco semestres de crisis sanitaria, de 210 de ellas durante el semestre 2023-1. Los estímulos a la participación estudiantil propiciaron un aumento de sus agrupaciones, que en la actualidad suman 47. Cifra que revela un aumento de 42.4% en comparación con 2014, año en el que operaban 33 de ellas. Lo que permanece constante es su decidida y entusiasta participación a través de sus ferias anuales, conferencias, encuentros, homenajes, certámenes y actividades de promoción de la igualdad de género. El talento de la comunidad estudiantil siempre puso en alto el nombre de la facultad con la obtención de decenas de distinciones. Muestra de este talento se ilustra con merecimientos como el primer lugar del Petroball Internacional que convirtió a la UNAM en la primera institución externa a los Estados Unidos en conquistar ese lauro en tres ocasiones. Los triunfos en las competencias organizadas por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, entre ellas la competencia Blue Sky, el simposio virtual de estudiantes Texas-México y la Student Technical Paper Competition en dos ocasiones. El premio TR35 por parte de la revista del prestigiado Instituto Tecnológico de Massachusetts, la primera posición en la competencia internacional Concrete Solutions, la beca ExxonMobil, el triunfo en la NASA Space Apps Challenge, el primer lugar en el tercer concurso de satélites enlatados CANSAT del Programa Espacial Universitario, los primeros lugares en el simposio de la Región 6 de estudiantes de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles que convirtieron a la facultad en la más premiada de Norteamérica, el segundo puesto en el Desafío Espacial Latinoamericano obtenido por el equipo Propulsión UNAM de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, y la tercera posición en el quinto foro internacional Ciencia en Puerto Rico que mereció Axel Núñez Arzola. También destacó la participación de dos estudiantes en el séptimo encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio, la intervención en la Conferencia Internacional de Tecnología del Petróleo en Riyadh, Arabia Saudita, y la inclusión del proyecto Inteligencia Artificial por un buen marco para empoderar a los trabajadores digitales por la UNESCO. Durante el periodo 2015-2022, nuestros estudiantes recibieron 1,683 premios y reconocimientos, siendo el 2022 el del mayor número de reconocimientos internacionales, con 71. Los estudios de posgrado mantuvieron su reconocimiento de calidad con 12 programas que permanecen en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, del CONACYT, cinco de ellos en el nivel de competencia internacional. Además, en el 2019, seis especializaciones de ingeniería civil se incorporaron al PNPC. Se concluyen ocho años de esfuerzos permanentes en el programa de posgrado, al graduar un total de 2,222 maestros, 454 doctores y 638 especialistas en ingeniería, incluso bajo condiciones desfavorables impuestas por la patemia, en cuyos momentos se cayeron los exámenes de grado. Además, en 2022 se otorgaron 344 becas a estudiantes del programa de maestría y doctorado en ingeniería y 98 de especialización, aportadas por el CONACYT y la UNAM. Educación continua y a distancia En esta gestión, se renovó y diversificó la oferta de la División de Educación Continua y a Distancia, fuente de actualización para más de 3,000 profesionales cada año, que cerró 2022 con 174 cursos y 63 diplomados a distancia, altamente demandados por su actualidad y pertinencia. De igual manera, se crearon nuevas opciones de gran proyección, como los diplomados en Dirección de Organismos Operadores de Agua, Desarrollo de Habilidades Directivas, Aviónica, Modelado y Coordinación de Proyectos BIM, Competencias Directivas y Emprendimiento de Base Tecnológica y Gestión de la Innovación. Además, la facultad se convirtió en punta de lanza con una gran variedad de opciones en línea y su incursión en cursos en línea masivos abiertos, conocidos como MOOC, con la opción Cómo Autoconstruir tu Vivienda, que fue muy bien recibida, con un acumulado de 163,784 inscripciones a sus dos módulos en la plataforma Coursera. Personal Académico El talento docente de la facultad es el pilar que sustenta el cometido educativo con vocación y calidad. Por esa razón, merecen un gran reconocimiento los 263 profesores de carrera, 142 técnicos académicos, 1,454 docentes de asignatura, 4 profesores eméritos y 553 ayudantes de profesor que responden a 2,416 nombramientos académicos en el año 2022. La voluntad de fortalecer a la plantilla condujo a la contratación de 24 talentos entre 2015 y 2022 en el marco del subprograma de incorporación de jóvenes académicos de carrera con un perfil que conjuga docencia e investigación. De igual forma, el programa de regularización de la situación contractual de las y los académicos culmina el año 2022 con la aprobación de 13 contrataciones extraordinarias por artículo 51. 16 concursos de oposición abiertos y 24 definitividades y promociones. Así, durante el periodo 2015-2022 se llevaron a cabo 73 contrataciones por artículo 51, 165 definitividades y promociones y 49 concursos de oposición, sumando a un total de 287 movimientos de regularización del personal de tiempo completo. En cuanto a los programas de estímulos, en 2022 nuestros docentes recibieron 994 de ellos correspondientes al PEPASIG y 296 al PRIDE en reconocimiento a su desempeño académico. En lo que ataña a nuestra vida académica, el Consejo Técnico Máxima Autoridad Colegiada de la Facultad merece el mayor reconocimiento por su ardua participación en la dictaminación y aprobación de asuntos inhilentes al buen funcionamiento de la entidad. En específico, se agradece la entrega de las y los representantes en los dos periodos concluidos, que compartieron esta responsabilidad colegiada y tras la renovación se da la bienvenida a los representantes recién electos, con la convicción de que su trabajo será fructífero para la entidad. La vida académica también se fortaleció desde 2015 con la creación de 153 academias por asignatura, carrera o departamento, cuyas 2047 acciones concluidas hasta el momento se materializaron en la revisión y actualización de prácticas, cursos de actualización docente en tecnologías educativas, elaboración de material didáctico y el seguimiento de programas académicos con un enfoque de calidad. La docencia es un pilar fundamental para la formación integral que siempre se respaldó en un sólido proceso de impartición de cursos de las áreas didáctico-pedagógica, desarrollo humano y cómputo, coordinado por el Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete, que entre 2015 y 2017 mantuvo su certificación en la norma ISO 9001-2008. Un año después, la unificación del Sistema de Gestión de Calidad de 2018 lo llevó a obtener el aval conforme a la norma ISO 9001-2015, caracterizada por un mayor rigor en sus estándares, cuyo refrendo se consiguió en 2021 en virtud de sus buenos resultados en la auditoría externa realizada. La capacitación docente se atendió principalmente con el respaldo del Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete, con una oferta renovada de cursos y diplomados que en el 2022 reportó 495 registros de inscripción a sus 33 opciones de capacitación que cubren los ejes de didáctica, instrumentos de aprendizaje, desarrollo humano, formación disciplinar y herramientas tecnológicas. En ocho años, además de la reestructuración del diplomado en docencia de la ingeniería, producto del proceso de revisión y actualización de su oferta en apego a las directrices del plan de desarrollo, se fortaleció su oferta de diplomados con la impartición de cinco diplomados sobre la tutoría y la formación profesional integral del ingeniero, desarrollo humano, protección civil, la personalidad del docente y su impacto en la formación profesional del estudiante del siglo XXI y el enfocado a la aplicación de las TIC y TAC en la docencia. También se mejoró la cartera de cursos mediante la incorporación de temáticas emergentes como diseño de objetos de aprendizaje virtuales, impacto emocional, género, resiliencia, interdisciplinariedad, plataformas tecnológicas de aprendizaje y elaboración de recursos multimedia, muchos de ellos de gran relevancia para fortalecer la función frente a un escenario de emergencia. En este marco, también se reconoce la contribución del programa de actualización y superación docente con una oferta de 288 cursos que sumaron 4.643 inscripciones de académicos y una cobertura de 6.641 horas de clase en el periodo 2015-2022. La Comunidad Académica La política de internacionalización favoreció estancias o visitas de nuestros académicos a instituciones nacionales e internacionales, en cuyo marco la Facultad de Ingeniería mantuvo la presencia de 152 de sus profesores en prestigiosas entidades en el periodo 2015-2022 del mismo modo que recibió a 166 académicos externos. La comunidad académica recibió variados reconocimientos durante esta gestión, entre ellos 12 meritasgos, el otorgamiento del premio Universidad Nacional en el área de docencia en ciencias exactas en dos ocasiones, cuatro académicos recibieron el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, además de una mención especial por acumular el mayor número de citas en Ingeniería e Innovación Tecnológica. Entre los reconocimientos de 2022 figuran la designación del maestro en Ingeniería Luis Armando Díaz Infante Chapa como nuevo integrante de la Junta de Gobierno, el premio Sor Juana Inés de la Cruz a la doctora Magdalena Trujillo Barragán, así como las y los 13 académicos que merecieron las cátedras especiales. Entre los galardones nacionales sobresalen la distinción Maestro del Año en Ciencias de la Tierra concedida al doctor Enrique González Torres por la Unión Geofísica Mexicana. En el ámbito internacional destaca la selección de un proyecto multidisciplinario sobre tecnología de cadenas de bloques para su inclusión en la Alianza Global Multidisciplinaria y Educacional para el Centro de Excelencia Algorand. Durante el periodo 2015-2022 la comunidad académica recibió un total de 374 reconocimientos de ellos 72 de corte internacional y 90 nacionales. Investigación y desarrollo tecnológico Identificar a tiempo una estrategia para apuntalar la investigación rindió uno de sus mayores resultados con el aumento de 44 a 75 académicos de carrera actualmente adscritos al Sistema Nacional de Investigadores SNI. Este logro institucional se sustentó en una política de contrataciones extraordinarias por artículo 51 y la del CIJA con un nuevo perfil que combina docencia e investigación. La investigación cultivada en estos ocho años dio por resultado numerosos proyectos de gran envergadura que dejaron huella durante la gestión. Como el proyecto binacional para trasladar el mural de Diego Rivera Unidad Panamericana del vestíbulo del City College al Museo de Arte Moderno de San Francisco el proyecto multidisciplinario e interinstitucional SARA enfocado al desarrollo de un ventilador invasivo para terapia intensiva el monitoreo del comportamiento dinámico y la salud estructural de los edificios de la facultad y el desarrollo de aleaciones ligeras de compuestos de matriz metálica base aluminio y magnesio para tren motriz y suspensión de vehículos pesados en colaboración con KIMCO. En lo que corresponde a su componente social ameritan incluirse aquellos enfocados al afrontamiento de la pandemia por COVID-19 como el desarrollo de metodologías prototipos de insumos y equipo médico e infraestructura con la facultad de ciencias los institutos de física ingeniería así como los de ciencias aplicadas y tecnología nucleares físicas y la escuela nacional de estudios superiores juriquilla lámparas de radiación UV para descontaminación de mascarillas N95 para el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez recuperación de ventiladores de terapia intensiva para el IMSS y un estudio sobre las trayectorias de las partículas de saliva en espacios públicos realizado por iniciativa de la Unidad de Modelación de Flujos Ambientales Biológicos e Industriales A estos desarrollos tecnológicos se suman el programa AztexSAT que incluye la participación de la Unidad de Alta Tecnología con otras cuatro universidades en el diseño y construcción de cuatro microsatélites CubeSat El proyecto COTO orientado a la construcción y posterior puesta en órbita de un nanosatélite conforme a los estándares CubeSat en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro El proyecto Impacto y Valoración Integral de la Dotación de Infraestructuras Carreteras en el Bienestar de la Población de la Región Sur-Sureste de la República Mexicana Fideicomiso Conacyt Ciencia Básica y el Estudio de Factibilidad Técnica para aprovechar los escurrimientos pluviales de las principales microcuencas y embalses a fin de captar potabilizar y derivar agua de lluvia a la Red de Abastecimiento de Agua de la Ciudad de México que forma parte de un convenio con la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación SECTEI del Gobierno de la Ciudad de México Con la participación de los académicos y estudiantes desde 2015 se han realizado 932 proyectos PAPIT PAPIME y CONACID con un total de 237.2 millones de pesos a los que se suman 15.1 millones por concepto de proyectos realizados con la SECTEI La productividad académica de 2022 concluye con 364 productos de investigación y desarrollo tecnológico entre los que se cuentan la publicación de 193 artículos 131 de ellos en medios arbitrados e indizados 152 memorias en congresos 10 informes técnicos y 9 aplicaciones tecnológicas en donde se concretaron dos patentes trámites de derechos de autor y un modelo de utilidad Este desempeño muestra un índice promedio de 1.4 productos académicos por profesor de tiempo completo Durante la gestión de 8 años se obtuvo un total de 3.249 productos académicos de los cuales 1.000 corresponden a artículos publicados en revistas indizadas Adicionalmente en el periodo 2015-2022 se publicaron 114 libros 66 capítulos en libros y se elaboraron 544 materiales didácticos que fortalecen la misión educativa de la entidad En virtud de las mejoras realizadas a la revista Ingeniería Investigación y Tecnología actualmente en formato digital se convirtió en un medio ágil que redujo de forma acelerada el tiempo promedio de dictaminación de sus artículos de 14 meses al inicio de la gestión disminuyó a menos de 2 meses En 8 años se mejoró la gestión interna de la revista y se mantuvo la ampliación de su difusión y la recomposición de sus cuerpos de apoyo han posicionado a la revista en índices internacionales de gran prestigio académico Además se convirtió en un medio de avanzada que incrementó en 75% las visitas a su sitio desde 2018 Fortaleció su cuerpo de revisores incorporó nuevas tecnologías para detectar plagio avanzó en la digitalización de su acervo y el marcaje de artículos conforme al estándar XML Compromiso con la igualdad de género La adhesión de la Facultad de Ingeniería a la plataforma ONU Mujeres HeForShe en 2016 marcó el comienzo de las acciones en favor de la igualdad de género que a la fecha suman importantes transformaciones incluidas la impartición de la asignatura Igualdad de Género en Ingeniería como requisito de permanencia a partir de la generación 2023 la creación de la unidad de atención a casos de violencia de género de la Facultad de Ingeniería la capacitación de 219 integrantes de la comunidad académica y 13 del personal administrativo de nuestra entidad a través de 32 cursos la actualización del reglamento general de prácticas de campo y estancias de la Facultad de Ingeniería la realización de campañas informativas de fomento de la denuncia y la extensión de acciones para difundir el protocolo para la atención integral de casos de violencia por razones de género en la UNAM a través de correos páginas y redes sociales en estricto apego al protocolo la facultad ha atendido las denuncias presentadas por violencia de género que desde 2016 hasta el momento suman un total de 75 de las cuales 72 se han concluido mientras que las restantes se encuentran en el tribunal universitario el trabajo permanente en favor de la igualdad fue clave para fortalecer a la comisión interna de igualdad de género sin i promover círculos de reflexión para hombres con el apoyo de la coordinación de igualdad de género de la UNAM así como realizar cinco ciclos de actividades en conmemoración de los días internacionales de la mujer y la niña en la ciencia de la mujer del orgullo de la comunidad LGBT más las jornadas de masculinidad y la conmemoración del 25M dedicado a la eliminación de la violencia contra las mujeres en materia de infraestructura igualitaria en 2022 se pusieron en operación tres baños neutros en los conjuntos norte sur y posgrado para atender las necesidades de la comunidad LGBTIQ más en respuesta a sus necesidades de sanitarios de libre acceso seguros e incluyentes con similar enfoque se construyó un espacio seguro para las mujeres además se mantuvo una agenda complementaria anual de difusión sensibilización y reflexión que en 2022 sumó 62 actividades que reflejó un incremento cinco veces mayor respecto de 2016 sumando un total de 252 actividades a lo largo de toda la gestión esta cruzada en favor de la igualdad incluyó la instalación de un elevador de tijera y una plataforma en el edificio E para la accesibilidad de la comunidad con discapacidad y el inicio del proyecto para favorecer la movilidad inclusiva en la biblioteca Enrique Rivero Borrell con el apoyo de la Facultad de Arquitectura acciones que sin duda favorecen las oportunidades para todas las personas desde luego hay un largo camino que recorrer lo importante es el mantener la política de cero tolerancias a toda manifestación de violencia y el compromiso indeclinable de apoyo hacia las víctimas violentadas en sus derechos y en su persona vinculación como parte de la estrategia de internacionalización se fortaleció la colaboración con destacadas universidades también también externamente se mantuvo vinculación con la administración nacional de la aeronáutica y del espacio NASA el consorcio de Alberta Laval Dallusi y Ottawa las embajadas de Suecia y Suiza las agencias espacial mexicana y de seguridad energía y ambiente el instituto politécnico nacional así como con varias empresas que derivó importantes proyectos como la construcción de un microsatélite proyectos de ingeniería automotriz capacitación vinculación académica y jornadas de reclutamiento se fortalecieron los lazos de acercamiento dentro y fuera de la universidad que condujo a la firma de importantes convenios con el sector privado y público que aportaron recursos y fueron claves para ampliar las fronteras del conocimiento con el objetivo de mostrar las áreas de investigación y desarrollo tecnológico se publicó un catálogo electrónico de capacidades en español e inglés el producto de las actividades de vinculación realizadas durante la gestión condujo a la firma de 308 convenios con los sectores educativo privado y público por un monto total de 229.6 billones de pesos con el propósito de tender nuevos puentes de acercamiento con nuestros egresados se creó la oficina de seguimiento a egresados que en 2022 cuenta con 27.360 registros que abarcan exalumnos desde la generación 1995 también se aplicaron encuestas anuales de seguimiento a egresados y empleadores cuyos resultados son útiles para la evaluación y mejora de los programas además que se mantienen actualizados los contenidos en el portal y las redes sociales y se realizan promociones especiales y obsequios para atraer la atención de la comunidad el liderazgo nacional e internacional de la facultad de ingeniería se reflejó en importantes distinciones como la presidencia 2018-2020 del comité ejecutivo de la asociación nacional de facultades y escuelas de ingeniería la presidencia 2018-2019 de la asociación iberoamericana de instituciones de enseñanza de la ingeniería ACIBEI el reconocimiento a la permanencia en la excelencia educativa de KCI en virtud de sus programas hasta 2019 habían sido acreditados en 5 ocasiones y el reconocimiento a las mejores instituciones de ingeniería del país categoría D máxima distinción conferida en 2019 y 2022 como ejemplo de institución consolidada e internacionalmente sobresaliente a estos lauros se suman el premio a la excelencia profesional otorgado a la facultad por la asociación de ingenieros universitarios mecánicos electricistas AILUME en reconocimiento a su trascendente labor educativa a lo largo de 225 años el reconocimiento de la IEEE en el marco del 230 aniversario de la enseñanza de la ingeniería y el mérito de formar parte de la comisión ejecutiva 2020-2023 de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros UMAE en este tiempo también se celebraron con orgullo los 225 y 230 años de la enseñanza de la ingeniería en América las 300 actividades realizadas confirman la entrega de quienes en el pasado desempeñaron un papel relevante en la construcción del México moderno en todo momento se estrechó la cercanía con la Asamblea de Generaciones ACFI y con la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería CEFI agrupación representativa de nuestros egresados que ha brindado apoyos invaluables a su alma mater donando equipos para varios laboratorios licencias de software y la ejecución de la obra de interconexión de los auditorios Javier Barrosierra Raúl J. Marzal y Sotero Prieto a fin de convertirlos en nodos de acceso y transmisión de conocimiento dotados de acceso a Internet de banda ancha Wi-Fi Igualmente queda registro de las ediciones 12ª y 13ª de la Semana CEFI que vincula a los estudiantes con el campo profesional mediante exposiciones conferencias talleres y otras actividades organizadas al mismo tiempo que promueve el deporte estudiantil mediante su CEFI Olimpiada También queda constancia de su respaldo en la organización de importantes certámenes como los concursos de emprendedores UNAM Motorsports y la organización del sexto UNAM HACS Con una reconocida vocación cultural la Facultad de Ingeniería se mantuvo cercana a la sociedad a través de la Orquesta Sinfónica de Minería referente musical por más de cuatro décadas en nuestro país que mereció las lunas del Auditorio Nacional 2015 y la medalla al mérito en Ciencias y Artes 2015 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal En el 2022 se celebra su regreso presencial al escenario musical con su tradicional temporada de verano en actos conmemorativos por los 225 y 230 años de la Facultad los días de la maestra y del maestro conciertos itinerantes y sus pláticas de apreciación musical entre otros Dr. Gerardo Suárez Reynoso e Ingeniero Luis Antonio Asensio Almada reciba nuestro mayor reconocimiento por su excelente liderazgo y su estrecha colaboración de igual manera se reconoce la intensa labor artística del coro Arsio Vialis y de la Tuna que año con año deleitan a la comunidad y llevan en alto el nombre de la facultad en sus presentaciones recientemente la Tuna obtuvo el primer lugar en el primer certamen internacional de turnas universitarias realizada en Antequera Oaxaca la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con 43 ediciones merece un reconocimiento especial puesto que en las condiciones de la crisis sanitaria mantuvo su programa de actividades de forma virtual de esta manera en 2022 se transmitieron 125 actividades culturales incluidas las coordinadas por 24 entidades universitarias con un total de un millón y medio de impactos en las redes sociales y su página electrónica en torno a su difusión en este tiempo se intensificó el uso de las redes sociales para cerrar con 39.119 seguidores en Facebook 33.888 en Twitter y 12.705 en Instagram se renovó la Gaceta Digital y se preserva el programa radiofónico Ingeniería en Marcha que mantuvo su vigencia en redes sociales y de nueva cuenta en Radio Unam tras el paréntesis de la pandemia gestión y administración respecto a los servicios escolares se dio un salto de relevancia con la creación de 8 nuevos módulos que agilizan la documentación garantiza la seguridad del proceso de inscripción mejoran la gestión en línea favorecen la trazabilidad documental automatizan el trámite de suspensión de estudios mejoran sustancialmente los reportes sobre situación académica además de que facilitan el registro de exámenes extraordinarios la expedición de certificados de estudio y la administración de horarios en esta dinámica se automatizaron siete procesos administrativos durante la gestión de ellos sobresalen los sistemas de becas de la facultad de ingeniería CBEFI de registro de población vulnerable REPEBU para la operación del sistema para la solicitud de reexpedición de credenciales y el destinado para gestión de prácticas escolares que en los recientes años han sido signo de la modernización de la facultad respecto al quehacer institucional es el momento de agradecer el trabajo y compromiso de los 627 trabajadores de base los 68 de confianza y los 136 funcionarios puesto que sus funciones son determinantes para que la facultad alcance logros significativos incluso en condiciones de adversidad la atención del programa de mantenimiento y equipamiento de laboratorios mereció la máxima prioridad al destinarse un monto total de 32.3 millones de pesos en ocho años de los cuales 21.2 millones correspondieron para adquirir un total de 1.219 equipos de laboratorio en el periodo respecto al mantenimiento de equipos de laboratorio se invirtieron 11.1 millones de pesos en servicios externos y en la adquisición de materiales para reparación de equipos en 2021 se inició la primera etapa del programa Wi-Fi PC Puma para proveer de conectividad inalámbrica total a toda la comunidad en todos los espacios de la facultad hasta el momento se han adquirido 123 dispositivos de comunicaciones 562 de acceso inalámbrico y 579 licencias se comprometieron 12.2 millones de pesos para la puesta en marcha de la obra que fue aprobada después de un riguroso proceso de licitación por lo tanto ya solo queda dar continuidad al proceso que está programado para concluirse en julio de este mismo año la infraestructura de la facultad creció con la construcción del edificio J que cuenta con 13 aulas para la atención de 800 estudiantes el aula Cisco para educación híbrida la primera en su tipo en la UNAM el laboratorio IOS Development el tercero en su tipo en el país la construcción e instalación de una mesa vibradora donada por la CEFI y Grupo Baisa en el laboratorio de materiales y la rampa para comunicar los conjuntos norte y sur para mayor seguridad y agilizar el tránsito peatonal también se realizaron adecuaciones muy importantes como la modernización del laboratorio Microsoft de inteligencia artificial la remodelación de los laboratorios de metalografía y termovacío para pruebas de precertificación de la unidad de alta tecnología la modernización de cubículos de profesores en ciencias básicas y en la sección de hidráulica la modernización del espacio ocupado por UCCAT la reubicación del almacén y el acondicionamiento de una nueva sala de videoconferencias en la Secretaría de Postgrado se realizó la inspección y mantenimiento de todas las instalaciones de gas cuyo dictamen avala el cumplimiento de los requerimientos de la norma 004 SEDG 2004 el proceso de reactivación de las actividades presenciales requirió en 2021 y 2022 de medidas especiales que se reflejaron en la limpieza profunda e higienización del equivalente a 167 mil metros cuadrados la adecuación de la ventilación de las aulas laboratorios y áreas administrativas en 22 edificios que comprendieron la instalación de 366 extractores 32 inyectores y 11 sistemas de extracción e inyección el mantenimiento de 42 equipos la modificación de 282 ventanas en el edificio A en 17 laboratorios en los conjuntos sur y norte además de la instalación de 48 dispensadores de gel y 10 con termómetro en los conjuntos sur y norte el mantenimiento de los actualmente dispuestos la colocación de señal ética y acrílicos en espacios de atención al público y el surtido de insumos de limpieza también se destaca el esfuerzo de contar con bibliotecas funcionales y con sus acervos actualizados mediante el resguardo de materiales en el repositorio digital y la adquisición en el transcurso de 8 años de 17.900 volúmenes lo que requirió una inversión de casi 35.977 millones de pesos para atender las necesidades de nuestra comunidad otro de los logros más importantes en materia de calidad se refiere a la reciente certificación del sistema de gestión de la calidad de bibliotecas conforme a la norma ISO 9001-2015 tras acreditar su proceso de auditoría externa en virtud de las diferentes medidas para promover el ahorro y aprovechamiento racional del agua en congruencia con los planes de desarrollo de la facultad se obtuvo el triunfo en los concursos universitarios Unámonos al reto en 2016 y en el concurso Interfacultades por el uso eficiente del agua en la UNAM en 2021 ambos organizados por Tumagua la Red del Agua UNAM y la Dirección General de Atención a la Comunidad También en 2019 se obtuvo el distintivo azul tres reconocimientos que sin duda son un poderoso aliciente para mantener las acciones de la preservación ambiental y el uso racional de los recursos naturales y energéticos Preservar la seguridad requirió actuar con apego al plan de desarrollo El fomento de una cultura de prevención y la atención de incidentes implicó la elaboración de siete nuevos protocolos y la actualización de otros doce con información de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario la construcción de rampas de accesibilidad labores permanentes de mantenimiento a los teléfonos de emergencia receptores de alerta sísmica la adquisición de extintores y botiquines además de la puesta en operación de dos servicios nocturnos especiales del Pumabus en el Conjunto Sur con apoyo de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad para trasladar de forma segura a los estudiantes al Metro y al Metrobús al finalizar sus actividades académicas los cuales son independientes de los recorridos regulares que realiza este sistema de transporte en lo tecnológico se adquirieron cámaras de seguridad se instalaron dispositivos biométricos en los conjuntos norte y sur además de 77 botones de pánico en cada módulo de sanitario de mujeres en lo financiero en 2022 el Consejo Universitario aprobó un presupuesto de 1.296 millones de pesos un 6% más en relación con el año anterior mientras que en ingresos extraordinarios la facultad en el año que concluye captó 58.2 millones de pesos una entrada de recursos superior al año anterior en este punto es oportuno aclarar que la mayor parte de este monto se destina a operar y realizar los proyectos que lo generaron en cuyo caso la entidad dispuso de 2.57 millones para gastos diversos esta síntesis es una muestra de lo que la comunidad hace todos los días para llevar adelante a la facultad inclusive en condiciones adversas como la pandemia por COVID-19 que puso a prueba nuestras fortalezas para superar la adversidad en suma la facultad se encuentra fortalecida y lista para los desafíos que se avecinan puesto que en su larga trayectoria histórica ha tenido que adaptarse a sus circunstancias cada logro expuesto resume muchas horas de labor docente y es testimonio indudable de la capacidad de trabajo de la comunidad que todos los días aporta lo mejor de sí para cumplir con las funciones de docencia investigación difusión y brindar apoyo en tareas de soporte institucional que en su conjunto posiciona a la facultad de ingeniería como la mejor del país la segunda en latinoamérica y la cuarta en iberoamérica es prioritario el reconocer y agradecer a todos los integrantes de la comunidad de la facultad de ingeniería que en cada uno de sus ámbitos de competencia aportaron para dar respuesta a los compromisos asumidos hace ocho años de modo similar es preciso agradecer a nuestro señor rector doctor enrique graue vigers al secretario general doctor leonardo lomelí vanegas a los integrantes de la administración central las entidades de la unam las fundaciones y nuestras agrupaciones de egresados por su respaldo que influyó decisivamente en los resultados muy importantes para la facultad es la ocasión precisa para hacer notar que la facultad de ingeniería es una entidad que se perfecciona todos los días con la interacción de sus cuerpos colegiados sus comunidades académicas estudiantil egresada y trabajadora queda demostrado que acrecentar sus alcances es labor permanente y compromiso de todas y todos con entera satisfacción se arriba a la recta final de un compromiso colmado de retos experiencias gratas e invaluables lecciones que quedan para la posteridad fue un gran privilegio servir a la causa compartida de engrandecer a la facultad de ingeniería una gran entidad académica que se perfecciona todos los días es tiempo de potenciar lo realizado y explorar nuevos caminos la gestión concluye con una facultad fortalecida y de calidad que responde a su sociedad preparada para afrontar desafíos venideros y en posición de acrecentar el prestigio de la UNAM la Universidad de la Nación por mi raza hablará el espíritu de la UNAM la Universidad la Universidad la Universidad de la UNAM la Universidad de la UNAM la Universidad de la UNAM de la UNAM la Universidad de la UNAM de la UNAM la Universidad de la UNAM la Universidad de la UNAM la Universidad de la UNAM de la UNAM la Universidad de la UNAM Gracias por ver el video.